Contar al físico del rival. Sí, sí. Habilitado Leandro. Fernández hace muy bien. Fernández para el segundo. El tomba. Otra vez, otra vez. Leandro Fernández lo hizo. Godoy Cruz dos. Crucero del Norte cero. Leandro Fernández para meter el segundo de esta victoria de Godoy Cruz. En esta jugada se componen dos cosas. Primero aquí como de Matei va durísimo sobre Fernando Zucchi. Y después a la salida de este tiro libre. Se duerme en defensa. Vuelve a perder Lechner. Llega tarde. Barraza. Deficiencias de Crucero del Norte. En la defensa. Pero también virtudes. Inmensas virtudes. De Leandro Fernández. Que se toma tiempo para todo. Y de cachetada define con una categoría. Qué muy buen jugador tiene Godoy Cruz con esa nueve. Cuánto irá a durar aquí. Zafo de este mercado de pases. Pero seguirá mucho tiempo más.